Con videos grabados de su propio celular en el idioma indígena, con fotografías de cuando se vacuna y con carteles que su gente entienda qué significa vacunarse, es como un servidor de la CAAC costarricense, Seguro Social busca convencer a sus ancestros de que vacunarse es bueno. Se trata de Nabil Atencio Rodríguez, quien tiene 56 años, labora para la institución hace 26 años, es asistente de atención primaria, es decir, un ATAP, en el área de salud de Golfito y se desenvuelve en la sede de Bais Alto Conte, en Punta Búrica. Este trabajador dispone de su tiempo libre, teléfono, celular y hasta datos móviles para tratar de persuadir a toda su familia indígena de que sigan los protocolos contra COVID-19 y otras enfermedades. Cuenta el trabajador que poco a poco se ha ganado el cariño y respeto de su comunidad y pueblos vecinos. Ya en su territorio no ve, saben quién es él, tienen la certeza de que desea su bien y que no busca cambios en su cultura, sino en la calidad de vida de las personas. Afirma que les ha hablado de las vacunas contra la influenza, tétano, neumococo 23, ahora se ocupa del reto de la vacuna contra la COVID-19 y esto le ha costado trabajos extenuantes, conversaciones y discusiones para una vez más convencerlos. El problema es que la pandemia lo ven como algo pasajero, según expresó. Entonces ha buscado maneras tangibles para persuadirlos y que vean que al menos no es algo malo. Por eso es que solicitó que lo grabaran para que cuando le toque el turno de que ellos se vacunen contra la COVID-19, no pongan resistencia. La región brunca cuenta con 130 ATAPs distribuidos en las seis áreas de salud y específicamente en los territorios indígenas de Buenos Aires, Cotobrus, Coroores, Pérez, León y Golfito, hay 15 de ellos.